Así va la cosecha Otro más Adentro que afuera llueve Miren amigo Acabo de meter un doblete Tiene un olor Tranqui Tranquilo viejo Esa Duquesa No, porque lo trajo muy al abril No Que dificil Buen dia amigos Buen dia gente Estamos haciendo una pesquita Nos tocó un dia hermoso no pa? Que feo que esta para manejar Ahora esta amaneciendo Pero Mal, mal, porque no sabia nada Una llovina mal Y esta re nublado Nos faltan 16 minutos Nuestra idea ahí acá General Belgrano Vamos a ver que pasa porque La verdad que no estaba, no me marcaba lluvia a mi Y hay una re llovina Esta re feo, mal Así que vamos a ver Mirá como será feo que esta mas feo que yo Así que vamos a ver que podemos hacer Porque si podemos bajar vamos a pescar ahí Si no vamos a ver para donde marchamos Pero la idea es mostrar una pesca de peje Principalmente y saco unas carpas Así que vamos a ver Vamos a ver que Que podemos hacer viejo La intención tenemos Vamos a ver que pasa Que nos ayuda el tiempo Que cambia porque si no estamos en el horno Este no me dice No lleve nada No traje la capa No traje la mano Me olvidé la mano Me olvidé la comida Me olvidé las lombrices Se olvidó la comida, la lombrices Así que vamos a ver que podemos inventar Estamos en el hurto Encima yo hoy me bajo la casa ahí para buscarlo Se había quedado dormido primero Bajo la pata en el agua meto Así que Toda mala Así que vamos a pescar a los locos Hoy vamos a pescar a los locos ¿no? Sí, porque todo es mal de entrada Todo es mal de entrada así que tiene que arrancar la pesca Dale, dale, dale Bueno acá llegamos Se está abrigando el monzón Para comandar la monzoneta Vamos a patear para allá Vamos a acomodarnos para allá Allá hay gente pescando ahí Se están tirando el peje Acá está bajo, súper bajo Nosotros vamos a caminar para aquel lado Así que nada, vamos a ver ¿no? Vamos a ver si sale algo Sí, más vale Con toda la fe del mundo, como siempre Nos fuimos Vamos viejo ¿eh? Vamos, vamos, vamos Ahora a armar todo Miren Acá tenemos un poco de reparo del viento Lo que sí Aventura, aventura Oye Alguna tenemos que clavar Algún peje Alguna Carpita Ahí le mandamos un mensaje Un saludo, digo en realidad A Darío Franco Que el otro día estuvo por acá Y me pasó la data que estábamos saliendo Me dijo que él estuvo por acá Así que vamos a ver qué pasa Mi viejo ya está desesperado Desesperado, desesperado Lo primero que vamos a hacer Es ir a buscar agua Para el harinado Y los pejes que vamos a sacar Ya están las cañas de carpa acá tiradas Las dos mías Mi viejo está allá escondidito Allá atrás Me viene lejos para poder tirar la de peje por ahí Me viene lejos porque tengo las alarmas estas Así cuando pica, lleva Suena eso Suena eso Como gira el reel Gira, gira, lleva Y suena No sé Allá lo escucho Por eso mismo me viene lejos Además para si estamos cómodos con El tema de los pejes Ahí viene mi viejo Va a tirar la escanilla de carpa por acá Por acá de él ¿La va a tirar con todo, pa? Sigue ese Yo tengo que ir a buscar los pozacañas Y las sillas allá porque Allá está la autónoma Ahí va a tirar el viejo Un barro ahí, muchachos Lo bueno es que hay poca gente Hoy es domingo y pensamos que iba a estar lleno Pero el clima le dio miedo a los pescadores, ¿no, pa? Sí ¿Qué pasa que está horrible, no, feo? Son casi las 9 de la mañana Y acá estamos Deben ser 8 y media, 9 Ahí mi viejo ya tiró la de peje Ya tenemos todas las otras cañas en el agua Yo voy a mojar arriba para sacar carnada Fresca, así Puedo pescar algún peje ¿Se te escaparon dos, no? ¿O uno, pa? No, tuve dos llevadas No, tuve dos llevadas Pero como 5 Como 5 toques tuve Pero dos llevadas, no Y una clavé y se escapó Así que nada, le estoy dando changüí ¿Cómo se llama? Ahora Le voy a tirar la carnada fresca Y le voy a tirar el peje yo también Ya tenemos allá la de carpa Allá ¿Está minado? ¿De qué? ¿De peje? De mojar De ahí donde está el alzanjón Ahí está, pa Ahí está picando Está mancuso, mancuso este, eh Era peje ese, eh Llevo de costado Llevo de costado Llevo de costado Llevo la caña del muchacho Está ahí, está ahí, está ahí Qué manera de correr esos carpas Ahí pudimos enganchar la caña Qué manera de llevar, no llegaba más Ahí la pudimos recuperar muchisita acá a la carpucha Estamos con el primer piche del día La carpucha Uh, el perro, el perro Fuera, fuera, fuera Es un carpón, para mí es un carpón acá desalado Miren la caña Ahí mi viejo tiene enganchado el perro, pobre Tiene enganchado un anzuel Miren la caña Miren, 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 miren Linda carpa, bien Ahí viene, ahí viene la carpita Hermoso bicho Vamos, Diego Vamos, hijo Hermoso bicho no por Diego, sino por la carpa Ahí la mostramos bien Recién arrancamos, mira Hermosa carpita Arriba Muy, muy, muy buena Se llevó a la caña, boludo Sí Relegamos, sacamos la caña, la dejamos en el piso El perro Viene un perro y lo agarró y se la llevó allá hasta la montaña Miren qué lindo Así que quedó enganchado Vamos a mostrarla bien ahí Estaba flojo la estrella Menos más Por eso la llevó hasta arriba y la caña quedó ahí Ah, menos más Bueno, vamos a tirar de vuelta Vamos Vamos, vamos todavía Bueno, ahora sí, me armé la de peje Ya saqué una carpita Mejoró el clima Ahora sí, eh Con todo, viejo Vamos, vamos, vamos Vamos al peje ahora Vamos al peje ahora Ya tiré las ganitas de vuelta de carpas Sacamos una linda Así que nada, miren cómo mejoró Ahí la vamos a ver si podemos acampar Yo me voy allá al costadito Uh, se me escapó a mí y mi viejo lo trae Eso es porque querés grabarlo, mirá Eh, está lindo ese viejo, eh Acércátelo, a ver ¡Tú! ¡Tú doblete! Uno ahí abajo Ese está lindo Mirá, va ATR ahora Arrancamos Arrancamos, mirá, mirá, mirá Otro más Está linda la pesca hoy de peje acá Son chicos pero entretenidos Miren, amigo Acabo me metió un doblete Lindo Ahora voy a poner la cámara allá A ver si le podemos mostrar un par de pique en vivo Muchachos, acá en el salado no tiene medida, ni cuota Pero igual tratemos de cuidarlo Cuando son chiquititos así, si está lleno, lo largamos Pique de carpa Pique de carpa Lo escuché, mirá, mirá, mirá Y me vejo como corre Mirá, mirá Mirá, mirá Justo había sacado un peje Mirá, mirá Mirá Terrible, pa Espacio, espacio, espacio Este va Está por abajo Está por abajo Está por abajo Estábamos metas pescas allá Le digo las chiquitas, papi Se escuchaba la estrella y la campanita uh, que corrida encima hacemos gimnasio encima hacemos gimnasio, miren como tenemos las patas linda, eh si, si, es carpa voy a buscar el copo esa llueve, carpuchito un carpincho pero como estaba la canita hermosa adentro que afuera llueve esta entretenida la pesca que? al toque al toque 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 como estaba la canita viejo lástima que no la pudimos mostrar porque seguimos tocando el toque mostrala rápido ahí un barro ahí estamos embarrando todo ahí se va para allá, amiga muchachos, acá estamos con mi viejo vamos a mostrarle los piques en vivo si podemos sacar alguno en vivo quédense ahí, no se vayan quédense ahí, no se vayan quédense ahí, no se vayan no, no se vayan es una locura, amiga de la pizera pero se lleva al agua pica, amiga ahí está, ahí está, ahí está ahí viene mi viejo suerno la cámara está para abajo la cámara está para abajo qué mierda viejo la escuchaba? está peleando, miren la cañita miren la cañita señores son peleadoras pequeñitas si, pero son peleadoras miren que hermoso mira la tuya pa la tuya, la tuya, la tuya dobla esta jajaja ahí viene la vie tenia el cascabel pa acá ahí viene una qué doblada que te pegó mi viejo se escapó no, no se paró el hermano mirá mirá el agua vamos muchachos va mejorando la cosa, miren miren amigos, va mejorando la cosa tres veces voy a mostrar lindo che para acá, para el salado vamos a ver si podemos mostrarle un par más entonces el salado el salado le subió el salado si, para que el salado se vio el salado el salado el salado el salado el salado Está mejorando la medida Vamos, vamos al peje Acá va otro lindo, va cambiando el tamaño muchacho, esto va dedicado a todos ustedes amigos, gracias por el aguante Dejen un like, comenten ahí, a dónde quieren que vayamos a pescar la próxima vez y nada, vale que seguimos Duquesa, doblete no pa? Mal, 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 hay que vivirlo, hay que vivirlo Azulito chiquito, carnada chiquita y dale que va 30, 40 centímetros Si, 30, 40 centímetros Ahora le ponen ratito y les mostramos las líneas que estamos usando y demás Bueno, hoy se sacó una más grande chiquita Ok, papa Darío, el Diego, las dos cañas Las dos cañas De las dos cañas, pesca loco No, papa, estoy cómodo Esta aflojó una banda Dame que sacó una ahí Sí, toma Toma, hijo de... La dos, la dos La dos La sacó La aflojó mucho No, la dos La dos cañas, ¿sabes cómo chillaba? A veces la vamos a regalar a los vecinos Me están avisando los piques Vamos viejo Vamos, vamos, vamos Ahí vino más gente, ¿no? Me está llenando, amigo Me está llenando, ¿no? Miren Sin chamucho le dije ¿Sabes cómo me la vendé ahora, no? Un pejarray Fue bien rizado los mingos El otro no Fuerte de tres semanas más El otro, ¿sabes cómo me la vendé? Me he preparado bien, amigo Corriendo a buscar la pava y la... El cargador de la GoPro Y mi viejo tuvo un pique, va Con mi caña Tuve un pique de carpa Le estaban gritando a los vecinos Ahí la trae Esperen, se le vaya mancuso ¿Se la llevaba? ¿Se la llevaba? ¿Se la amarró? ¿Se la amarró? Sí, la amarró se está mascando ahí ¿Vos trae ahí, pa? No, mirá, mirá la caña esta, boludo Acá también está, pa Este es medio mancuso Este es medio mancuso No, porque lo trajo muy a la orilla ¿Tenés? Ahí tengo otro, nada más Tengo, pero tengo un poco Ahí está, ya ¿Me lo veo acá? Uh, sí, ya está Estaban en las dos, boludo Ah, ¿viste? No me quiso dar... Pero... Lo trajo, recogí, recogí, recogí No había nada Estaba esperando a mí Si me gusta, puedo buscar la pava y el coso Tiene para acá ahora Sí, guarda la boya Guarda la boya No, no la agarraste, no la agarraste No la agarraste ¿Doblete viejo? Ahí viene otra Otra que tira y pegue Lo mejor está Adentro que afuera llueve Vamos, Diego ¿Cómo era tu nombre? Elvio Elvio Creo que va a ser un nuevo suscriptor nuestro Sí, ya lo empezaste a seguir recién Vamos Te se sacaron una carpa con el harinador Sí Ahí está Éxito Iba a poner a cargar la GoPro Pero... Pique, 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 pique Pique, pique, pique Pique, pique, pique Se te cruzó toda, pa Pero mala, ya está ¿Cómo decís vos? Tira y pegue, pa ¿Cómo es? ¿Eh? Ponga y pegue, ¿cómo es? Otro que tira y pegue Otro que tira y pegue Ahí viene otra más Esa... ¡Uh! Carpón, pa Estaba conveniente traerla para acá Está más linda Sí No sé si es más linda que vos, pero... Vamos a poder comer hoy, me parece Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Vieron que hoy al principio les contamos que Habíamos arrancado el día para la mierda? ¿Qué te dije? Que... Olvidamos la comida Que yo me dejé las patas Que la lluvia, que esto, que lo otro Estábamos metiendo al tapete Ahí voy a agarrar el copo Que no se te vaya viejo, qué linda Uh, mirá, mirá, mirá un espejo Aflojalo un poquito Encima... Un coso, ¿no? Una cuerva Nooo Aflojalo un poquito Nooo Era alta cuera Pero tenía la mano ahí Qué culiado, nooo Una cuera Una cuera Es que pasa que a mí no me gusta sacar el cuero Jejeje Tengo un pica acá muchacho No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Se acabó la alarma No, no, no Mira la alarma Vamos clavar Toma, yo Vamos, negro Otra carpaga Otra carpaga Otro que tira y pegue Mirenlo en acción a este muchacho No lo copa No lo copa Miren lo que es La pinta de pescador que tiene Mamá Uh, mirá cómo duele ese cañito Lindo El palo de un sauce Es una bestia, recién la vimos Es hermosa gente Gracias por seguirnos La otra Por eso te decía que te haya la Dejala, dejala, dejala Es un carpón este Mirá, mirá, mirá Mostralo, mostralo Doble pique Doble pique, muchacho Ahí aflojó Se iba con la carpa acá y miren, 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 miren Doble pico, mirá, mirá Dale viejo Por eso, mirá Oye, mirá Qué pique Qué pique Qué espacio, pa' no la tiré muy bien Atrás Esta la vi de lejos Es una bestia Doblete El copo, pa' necesito Ahí atrás No, me lo trae el copo, genio Atrás o no Acá, 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 acá the lácteos Miró hermoso bicho estábamos por comer y arrancó con todo no, es una bestia y mi hijo trae otro ahí, viene lindo, ¿no? doblete, mirá, no, mira la chancha esta adentro que afuera llueve uuuh, mirá lo que es uuuh, ahí vamos a ver más miren muchachos, ahí se lo muestro bien papá, mirá la chancha aquí ese vamos a dobleo rápido miren amigo, ahí está la que sacó mi viejo ahí con mi caña está robando los piques encima encima me deja sacar la más chica, nunca la más grande siempre igual ahí la va a devolver, pero miren lo que es esto terrible chanchón, miren un manzulito solo muchachos, miren ahí está línea feeder no, 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 no miren lo que es esto que pedazo de chancha miren amigo miren la chancha de acá un macho, hermoso pero miren el color que tiene, viene viejo conmigo le digo más, es más lindo que Diego vení pa, vení conmigo pa, vení conmigo esto se dedicamos ahí a Ludovico y a Augusto que hoy no pudieron venir Augusto porque, bueno, se lastimó y Vico porque está feo el día así que se lo dedico a ellos y gracias a ustedes por el aguantamiento que nos están haciendo miren lo que es esto miren lo que es esto terrible chancha, miren miren muchachos miren, 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 miren terrible vamos a sacar una foto ahora una doblada de caña y vamos a comer pero en pase que no nos va nada de dar tiempo, recién encarnamos Nopa recién que saque la bestia, el doblete y ahora vamos a comer lo que trajo mi viejo va, en realidad se olvidó, tuvimos que comprar como siempre ha comentado que no olvidar por lo menos hoy no te olvidaste la mano ahora vamos a llenar el tacho del tachito que trajimos de peje y nos vamos a ir Nopa si Dios quiere y la Virgen nos ayuda ahora viene nadando un tiburón tiburón del salado linda linda pesca, pa' menos mal que venimos yo te dije vamos para allá la verdad no nos ayudó el día que nos va a llevar, no importa si estamos reiendo esta es chiquita igual, no pa' está entretenido olvídate con tutti a esa le vamos a dar los amigos de Claypool que nos pidieron algunas carpitas que se quieren llevar que están de ayer pescando y no habían sacado nada miñón de Branson pescando así que le vamos a dar ahí unas carpitas para que se lleven los amigos bien viejo que bueno me trajiste las manos loco, que bueno le voy a llevar un sándwich a mi viejo porque si es por él ni se acerca toma viejo ponete a comer algo porque si no no va a quedar sin energía no va a quedar sin energía recién se me llenó una de las memorias de la cámara y saqué una carpita era chiquita pero viene como loco, ¿no pa'? ahí está fileteando y antes de eso muchachos les queríamos mostrar la brazolada que estábamos usando acá con esta bolleta chiquitita y esta no hacía cuánta tendrá 30 centímetros por ahí anzuelo chico ahora le voy a cambiar la carrera de esta pero anzuelito chiquitito y caña en mano esta línea de 5 bollitas sacamos un par de dobletes este tengo grande y también salen igual pero son de boca chica, ¿no pa? si, bastante chica la boca y más shop que siempre nos acompañan toda la pesca y acá el tuvimos que comprar un sándwich porque porque se olvidó todo menos mal que no se olvidó las manos hoy no me olvidé las manos, ¿eh? así que nada muchachos ahora vamos a pasarle un par de capturas y seguimos con tutti si estamos comiendo y mira la canita uh, si te cuesta con dos manos majate con una ya la mega vez que te tengo espera, espera esa ¿qué se lleva? ¿qué se lleva? tranqui, tranqui, tranqui voy a dejar de esa muchacha adentro que afuera llueve bien, viejito bueno, lo alargamos y vamos a comer manzuelito harinado el humo acá abajo muchacho le voy a dejar mi número para ver si quieren revender comprar por menor se va al agua al aguapato ya tenemos medio medio tacho más de la mitad del medio tacho con peje mi viejo dijo que llenamos el tacho y nos vamos recién en el mediodía ahí está siguiendo papeando después que sacó la carpa ¿va a tirar para el peje ahora para de vuelta? lo vamos a llenar el tacho si podemos si podemos, ¿no? llenamos el tacho calculo que sí ahora le vamos a mostrar un par de piques en vivo, amigos un par de piquesito y nos vamos a ver El pejarray lo fileteamos, chiquitito, y da el resultado. Otro más, otro más, otro más. Y justo sacaste un peje, ¿no? Jale, 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 como sale la gente. Tranqui, tranquilo viejo. Ahí viene, ahí viene. Este chabón sabe, está aprendiendo. De a poquito, de a poquito ya lo he aprendido. Lo voy a sacar bueno. Linda, eh. No mal que me dio estos zapatos mi viejo, porque yo venía en zapatillas. Se mojó todo. Se mojé todo. Pero bueno, valió la pena la mojada porque le robé los zapatos a mi viejo. Es linda parece, ¿no? No te he escuchado, no te he escuchado la gente. ¿Qué? Verá, verá. Este es lindo. ¿Este es lindo? Verá, 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 verá. Verá, 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 verá. Miren esto. No llega viejo. Ahí está, ahí está. Parece linda. Voy a buscar el copo. Sí, un carpone. Voy a buscar el copo. Sí, un carponazo. Qué pedazo de pelea que le está dando. Grande, grande, grande. No le quiero dar mucho porque el nylon es finito. Tenía que cambiar ese nylon ya, así no dudá tanto. Yo le cambié, le puse un poco más grueso para no sufrir. Sí, porque sufrí, poste. Está nada que te podés llevar, apartí todo. Bueno, ahora muestro, muchachos, cuando se acerque un poco más. Carpone. Carpone. Qué hermosa colita. Terrible colasa esa cosa. Yo voy a renovar las mías ahora porque no picaron más las de carpa. Ya saben, alinado el humo. Acá abajo dejo también de vuelta mi número por las dudas. Le mandamos un saludo a todos los suscriptores que ya estamos cerca a los 4.000. Bien ahí, bien ahí, vamos todavía. Acá es más cerquita. Mirá qué hermosa chanchona. Arriba. Ahí está. Uh, se rompió. Vamos viejo. No, ahí vamos a mostrar bien. No, mirá. Igual a la que saqué yo no puede ser. Hermoso. Mirá. Mirá, muestra. Un azulito solo, goma eva. Harinado el humo. Mirá cómo está ahí, muchachos. Mirá qué hermosa chanchona. Qué hermoso. Mirá, el ojo re chiquito. Nada que ver a la que saqué yo. Sí, güey, el bojón era el otro. Terrible, viejo. Estoy con las dos cámaras. Una sacando este foto y otra grabando. Vien ahí, viejo. Te felicito. ¿Valió la pena mojarse? Sí, aguante el humo. Vamos, eh. Siempre para más. Sigan apoyándonos, gente que nos ayuda un montón. Qué buena pesca que estamos haciendo, muchachos. Ahí voy a tirar un poco de pesca con mi viejo. Si no, me voy a mover un rato para allá para probar. Pero acá están todos. Está lleno. Recién mi viejo metió una bestia hermosa. Ahí estamos mano a mano acá con el viejo. Vamos a buscar el peje. Bien, viejo, ¿no? Linda carpa metimos. Linda carpa metimos. Linda carpa metimos. Vamos a un toque. ¿Cuánto se quedó? Unos cinco. Igual. Ahí traigo uno, mi viejo. Tres alilo. ¿Tres alilo sacaste? Mirá, mostralo acá. Tres kilos, tres kilos. Mirá, mostralo a la gente, pa. Me gustan enganchados. Yo tengo otro también. Terrible mucho. Ay, se me cayó. Terrible pescón. Mostralo, pa. Miren, amigos. Ahí sacó mi viejo uno. Uy, está bien ahí, pa. ¿Con tuti o qué? Me van a enganchar la cara, viejo. Ahora voy a probar ya si salen pejes para... Ah, no sabés. Ahí renové la de carpa, a ver si picamos una más grande. No, que falta poco. No, que locura esta pesca, eh. Lo bueno es que yo no voy a limpiar peje. Lo va a limpiar mi viejo. Eh, está infectado de peje, amigos. Si quieren pescar pejerrey tienen que venir acá. Uh, se largó a llover. Empezó a llover nada de vuelta, pero bueno. Se renublo. Acá están todos los pejes, acá. Bajan de ahí. Uh, mirá la garcita, eh. Mirá está ahí. Está lleno de pejes. Uh, ahora no veo la boya con el reflejo. No, que adivina se está picando o no. Ahí viene otro. Lindo. ¿Cómo decís vos palo y a la bolsa, pa? Meta palo y a la bolsa. Meta palo y a la bolsa. No, el otro. ¿Cómo es? Otro que tira y pegue. Otro que tira y pegue. Uh, voy a guardar la cámara. Se largó fuerte. Uh, ahí viene mi viejo con otro. Uh, se me enganchó todo. A ver, para mostrarlo. Así todo el día estuvimos. Ya que está sacando. Ya que está sacando, no puedo. Tengo la cámara a la mano. Está prendiendo, te voy a sacar bueno. Picasso, mi nombre, mi nombre. Recién sacó la grandota. Esa... Esa también, ¿no? No se lo escucha porque él fuma. Por decirle que sí. Él fuma y habla despacito. Este es para entendido. ¿Para entendido? No. ¿Qué pasó? No hay conmóvil. ¿No? Se viene para acá, ¿no? Bueno, pero... Se pico. Se viene, se viene. No, 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 no. ¿Cómo estamos, eh? Se viene. Se viene una garúa, una llovinita. Miren. Pero impresionante. Ya no sabemos qué decir. Pero estábamos teniendo una pesca espectacular. Madre, madre. Hermosa, ¿no? Es espectacular. Re hermosa. Hermosa, madre. Ahora también se la vamos a dedicar a Alberto Fernández. El amigo que siempre está ahí mirando los videos y comentando. Ya vamos a ir a pescar, amigos. Yo ya te dije. En breve vamos a venir para un lugar así. Y vamos a meter una pesca terrible. Y también para Dani Bulacio. Para Dani Bulacio. Aby Quintero. Todos los amigos que siempre están bancándonos ahí. Para Martín. Ah, para Martín. Es un amigo de pesca que nunca pescamos una carpa. Pero ya se va. Va sin mí. Este se me... Me está... ¿Cómo se llama? Se va con otro a pescar y no saca nada. Así me paga, ¿vieron? Ahí se la dedicó a Martín. Así que nada, ¿vieron? ¿Vieron cómo es? Se va a pescar con otro. Pero lo bueno es que no saca nada. Está enojado porque le meto los cuernos. Lo bueno es que no saca nada. Nada, mentira. Está bien que vaya a pescar con quien quiera. En total, nosotros tenemos tiempo de sobra para allá a pescarnos, viejo. No vale. Fuimos el jueves, fuimos... Vinimos ahora a domingo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Che, miren lo que es... Todo eso. Hermosa esta muchacha. Se puede caminar para allá. Solo nos quedamos acá cerca. Bueno, ahora... La saca y la devuelve ahí. No se entrega ni en pedo. No se entrega ni en pedo. Tengo miedo que corte todo. Ah. Ahí viene. Quieta. Miren como clava esta donzuelito. Tuqui. Tuqui. Para ahí, para ahí, para ahí. Muy bien. Bien, viejito. Vamos a ir dándole al pesco. Está saliendo el sol Mira como está el cielo allá Está saliendo el sol, digo cualquiera ¿Vas a tirar de vuelta? No va, no va ¿Harinado ahí en el feeder? Mirá, mirá, mirá Ni corté el video Justo lo estaba grabando que ni corté el video Ok, flu Uh, bro, bro, bro La estrella floja me parece Jejeje Estaba encarnando muchachos Vieron toda la secuencia Estaba encarnando Y le picó la otra Jejeje Qué locura No está tirando de cerca, sí, de verdad Ahí viene la otra Ahí la sacamos rápido La devolvemos y encarna y tira Sola la punta de la caña Ahí va, espera, yo lo hago rápido Mira Jejeje Qué terrible Qué pez No es bimbo Ahí va a encarnar, ahora sí te muestro Encarnó esa y ahora Va a encarnar la otra, ¿no viejo? Sí Vamos a sacar dos maynos, vamos Vamos a sacar un par maynos, vamos Ya vi cómo se levantó la caña Uh, me corrió todo para allá Vamos a sacar a la muchacha Uh, me corrió todo Mirá, mirá, mirá cómo llego para el costado Adentro que afuera llueve Uh, mirá, mirá cómo se va Tengo miedo de que Le enganche la caña a mi viejo Corrió muy de costado Ahí viene, ahí viene No escuché el ruido del río Del río Escuché directamente La caña Ay, pero es una carpita chiquitita Porque Sí, chiquitita A ese le había dado un amigo Que me pidió ahí Que usa las tripas para Para pescar bagre Así que si a alguno le sirve el tip La usa las tripas de la carpa Para pescar bagre, dice que salen un montón Es el aire Mirá Vas a las tripas para el bagre, no? Sí Ahí aflojó 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 Miren todos los pejerrey Recién los conté, 90 ahí Mirá pa Mirá esta Está cruzada con esta Puede ser ¿Clavaste ahí? ¿Clavaste pa? Eso No habla, viste que es medio mudo a veces mi viejo Está con esa Está con esa, no? 90 pesques Más todo lo que usamos para encarnar Y todo lo que devolvimos pa Sí, mal Chiquito devolvimos Chiquito, una locura lo que devolvimos Lo más chiquito Sí, parecían lápices Pero bueno Pero nunca Tanto pejerrey como hoy Así chiquito Impresionante Algunos lindos igual Pero estuvo linda Entretenida la pesca Yo ya Un par de 10 carpas Yo ya no doy más aposta ¿Saben como tengo los pies? No, no No aguanto más Dos zapatos Trece y media No ¿Está prendiendo viejo? Más o menos Más o menos Está queriendo la cosa, no? Uh, me faltan un par de bollas ahí Tranqui, no? Tiro vuelta Tirá una vez más Y ya empezamos a desarmar después ¿Qué decís? Sí Sí, porque ya está Mirá como está el chico ya Vamos a ver lo que queda de carnada Y ya nos vamos A ver más carpas Pero mi viejo dice que está saliendo una bestia Dice que no la puede traer Así que vamos a ver Uh, mirá como quedó el copo todo doblado de los carpones ¿Pesada, Pa? Sí, viene pesada Viene pesada Tiene un ladrillo en el bolsillo Un ladrillo en el bolsillo La arribamos allá, sí Estamos más cómodos, Pa, para copiar y todo eso Si es gigante Bueno, muchachos ahí Nos acercamos y nos amuestro En uno de los piques de la carpa No me parece que la de mi viejo La mía, la grande Se había partido un poquito Lo que hice acomodé Se partió del todo Así que ahora Mira, voy a tener que Jugar la vida Y sé que pesadísimo Vamos a ver Si la podemos sacar de acá En la orillita Mira gente, con nylon de pesca re bien Está re loco este No le miento Nylon de pesca de carpones Uh, mirá como está picando aquella La de variada La de variada Uh, Pago no la podemos mover, eh Nunca seguimos con la gran batalla Después dicen que la carpa no pelee Miren la cañita No la podemos mover No la podemos mover, eh Y también dice que la carpa es plaga Que se come las huevas de los pejerrey No sé qué Puros verdes Está lleno de pejerrey Está lleno de pejerrey Está lleno de pejerrey en todos lados Vea, de bagre y todo Lo que hay, lo que pasa Que hay muchas redes Bueno, después la contaminación Que nosotros generamos Con Dejando toda esa mugre Así que nada No le echemos la carpa Al pobre Pe La pobre y la carpa Que tanta Aparte es hermosa pescarla Tantas satisfacciones No danos viejos A mí Es impagable esto Impagable Miren la cañita No, no, no No se mueve El señor está con una cañita de bite De pescar con señuelos De 10 20 libras No sabe si le da ventaja al pescado ¿No? Uy, qué culiado No Hace como 10 minutos Está miedo Qué bestia que es Hace como 10 minutos No la puede traer a mi viejo Como el nylon de pejerrey Está loco Debe ser de 28 El 30 el nylon Como muchas veces Ahora veamos Como hacemos Para copiarlo Para agarrarlo Está roto del todo Si Está roto del todo Ahora La voy a agarrar con la mano Ya fue Vamos Vamos a hacer Un puentecito Para agarrarla Para agarrarla Por acá Andes si ahí papi O la trae para acá No Acá 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 Lo No Es lo que sé No Mero Que es eso No No Pero Acá Llego Algo así ¿Te acerqué también a la orilla? No, mero que es eso, loco, ojalá que no se vaya ¿Estás filmando? Si, estoy filmando Cuando viene de cabeza Si, si, si Porque la verdad muchachos, no me quiero mojar las patas porque hay mucho barro ¡No! ¡Qué difícil! ¡Aaah! ¡Adentro que ahora llueve! ¡Aaah! ¡Miró! ¡Miró! Miren con el nylon, fíjese en el nylon Ahí va el 25 El 25 no existe, el 28 28 va Medio mentirosa este, miró ¡Qué hermoso dicho! No, ahí la vamos a mostrar bien Miró El suelito acá Harinado el humo ¡No! Y una caña de 4 metros 20 ¡Arre! Una cañita de 4 metros 20 ¿Qué tiene? ¿Un 80 esa? ¡Qué locura! Vamos a mostrar la parte Mira, yo tengo 2 metros ¡Ah! Que locura Ahí la vamos a mostrar bien Bueno, a mi hijo la va a levantar El vestión de recién Ya esa cañita no la vamos a tirar más Ya esa cañita no la vamos a tirar más Vamos a empezar a desarmar Y no vamos Ya no vamos más Miró Tranqui, ¿no? ¿Eh? Hermoso ejemplar Hermoso No, para acá es una locura Mirá los terribles bichos que están subiendo Muy lindo La verdad Una satisfacción bárbaro Un día espectacular Va Nublado Con llovina Todo pero Es espectacular igual Olvidate Una pesca de aquello Viene ahí viejo Vamos, vamos Bueno amigos Hasta acá llegó el video de hoy Con el carpón de recién desviejo Jajaja Estoy muerto Estamos muertos La verdad que Fue una jornada Porque había mucho barro Todavía tenemos Y eso que está seco ahora Pesan la tonelada Los pies Nos damos más Más la pesca que hicimos Estamos pescando pejerrey allá Allá La carpa La carpa la dejamos allá Lejos Y a correr A correr Para filmar Para filmar ¿Cómo? ¿Cómo este? Jajaja Así que nada muchachos Gracias por el aguante Y Dejen un like Un like digo Suscríbanse Y activen la campanita Que eso Nos ayuda una banda Nos vemos, nos vemos, nos vemos